buenas tardes cómo andan? voy a tratar de hacer este live un poquito corto sobre las verdades amargas hay verdades amargas incómodas pero hay que decirlas no porque no se digan van a cambiar las cosas lo primero que quiero es referirme al tema de chile tema de chile donde ayer hubo un plebiscito y casi el 80% aprobó cambiar la constitución con el mismo discurso que aquí se tuvo por allá en el año 98 99 de cambiar la constitución para destruir al país como que si los problemas de los países fuesen de las constituciones los países no resuelven su cosa con una constitución los países resuelven sus problemas más que con leyes con disposición y voluntad de cambiar las cosas en chile mal que bien venían funcionando todo viene funcionando todo la seguridad social en el sueldo mínimo en chile por decirle algo en comparación con el sueldo mínimo acá es aproximadamente 400 dólares aquí el sueldo mínimo es un dólar allá y eso que chile no tenía las riquezas o no tiene las riquezas que tenía venezuela petróleo y todo eso ya más que todo la riqueza de chile es del ahorro de la minería donde invierten mucho en tecnología y en educación aquí lo que hicieron fue destruir acabar y robar acabar las industrias y robarse todo ahí en chile no falta la gasolina aquí nosotros supuestamente un país petrolero que no producimos petróleo y no producimos gasolina para que le explica todo esto y esto sin hablarle de sin hablarle de de la electricidad y el agua y una de estas cosas bueno los chilenos tenían una constitución que el principal protesta o la iniciativa para para cambiar la constitución o para un proceso constituyente es que supuestamente esa constitución es muy difícil cambiarla bueno ahí caeríamos en el concepto de constituciones pétreas o rígidas como en la nuestra la venezolana pero sin embargo decían que era muy difícil pero más que todo querían cambiar la constitución porque decían que esa constitución era producto de una tiranía de un gobierno dictatorial como el de pinochet que bueno que había que cambiarla bueno con ese discurso se vino tuvo dos reformas esa constitución chilena una primera reforma no sé por allá a finales 80 donde se estableció porque en esa constitución la que ahora va a ser un cambiada totalmente con el proceso constituyente habían algunas cosas incómodas quizás había primero se eliminó de la prohibición que existía en esa constitución de los partidos marxistas ok cosa que interesante era pero lo eliminaron no o sea no se permitía en chile partidos con ideología marxista luego hubo otra reforma creo que en el año 2005 esas otras luchas que bueno que eso no puede ser allá había la figura de los senadores nombrados creo que por la corte suprema y también nombrados por la fuerza armada incómoda los senadores no tienen por qué ser nombrados por por estos poderes primero por el estamento militar y segundo por el poder judicial senadores deben ser representación de la manifestación o de la expresión popular ok bueno eso lo modificaron pero ahora se han empeñado en seguir diciendo que la seguridad social en chile no sirve tal que se yo y lo otro yo hablaba con uno que defendía ese proceso constituyente o ese proceso ese plebiscito del día de ayer les ya no sirve la seguridad social de chile que te gustaría un proceso constituyente donde se usan o mucho chávez y todo esto de haberle haber cambiado la constitución y tener una constitución más humanista y avanzada en derechos humanos y compara la seguridad social chilena y compara la seguridad social venezolana uno me decía esta mañana así pero que ustedes los venezolanos tienen en la pensión una pensión cuando salen jubilados de la mitad del sueldo mínimo yo les decía la verdad que ustedes no saben lo que están hablando sabe cuánto el sueldo mínimo aquí en chile 400 dólares y en sí ya los miren el pueblo más pueblito que ustedes se imaginan tienen tremendo hospital pero un hospital de la capital de venezuela cualquier hospital en caracas córalos de cualquier hospital de un pueblito chile es mejor que el hospital es más importante de caracas es que estamos hablando pero bueno como nadie aprende en cabeza y ese discurso populista ese discurso izquierdoso ese discurso comunista pareciera que en florecer en aquellas partes donde no se han vivido cosas tan trágicas como la que hemos vivido en venezuela de hecho lo vivimos nosotros en 98 que era fácil alimentar el odio el resentimiento no sé tú tienes porque yo no si tú tienes es porque me lo robaste es el tipo de discurso es un discurso que que con ese discurso los izquierdistas lo venden y lo compra la gente y le hacen grave daño al país profesor en chile el promedio que está y falsa el promedio de lo recibido por un pensionado en chile es de 130 mil pesos cuando el salario mínimo es de 300 mil pesos ok eso equivale cuánto 300 mil pesos el cambio 300 dólares 280 250 dólares bueno este cálculo lo aquí ok si en chile es la pensión es la mitad del salario mínimo así es y sin embargo el salario mínimo allá es 200 veces más que el salario mínimo aquí eso es para una para para compararlo y el potencial de producción que tiene venezuela por supuesto que no lo tienen nuestros hermanos chilenos y me preocupa chile porque chile es un país de 19 millones de habitantes y tiene aproximadamente 400 mil venezolanos que es la principal colonia de extranjera que hace vida ya en chile muchos compatriotas venezolanos que se han ido durante todo este tiempo y bueno y huyendo del comunismo huyendo de estas cosas y fíjense de dónde fueron a parar a me dicen algunos que están viviendo como un déjà vu que esto que están viendo en chile desde el año pasado es casi lo mismo que se ha vivido en venezuela bueno este desde luego este esto va a ser un proceso la una de las cosas que también estaban protestando para cambiar la constitución era por la para que se elaborara esa esa y eso lo ganó ayer también ese referéndum que los constituyentistas se elijan de manera paritaria cuando es paritaria mitad hombre y mitad mujer como que si la condición o el sexo le dé a uno un hombre mayor conocimiento que una mujer o sea por un lado buscamos la igualdad reconocemos la igualdad de los sexos protegemos la igualdad y por otro lado queremos empeñarnos en diferenciarnos en 50 por ciento hombres 50 por ciento mujeres porque no puede ser 100 por ciento mujeres o el 90 por ciento entonces la gente debe ser no por su sexo sino por su conocimiento y mire mujeres son brillantes este bueno puede haber hombres más brillantes que mujeres como muchísimas mujeres más brillantes que hombres entonces eso no tiene nada que ver para legislar lo que sea un hombre o sea una mujer esto está en el talento eso eso debe estar claro pero pero los chilenos y eso es como como movimientos que están no sé recorriendo el mundo no lo de la paridad de sexo bueno eso se logró ayer esas esos constituyentes porque ahora viene otro proceso creo que en el mes de abril los chilenos tienen que ir a las urnas electorales para elegir de manera paritaria los constituyentistas que van a elaborar la constitución y la constitución la deben hacer en un lapso creo que de seis meses pudiendo prorrogarse ese lapso tres veces más es decir esa constitución se va se van a elegir a los constituyentes en abril del año que viene probablemente en noviembre diciembre esté listo el proyecto de constitución y luego debe someterse eso que elaboren nuestros hermanos chilenos o los constituyentistas chilenos a un referéndum aprobatorio debe ser a principios del año 2022 es decir el año 2021 va a ser de elecciones constituyentes y de elaboración discusiones trabajando paralelamente el congreso me imagino yo no vaya a ser que esto constituyente y talos lo elimine bueno después se someterá a votación en enero febrero del año 2022 y un nuevo texto constitucional chileno donde se establezcan algunas cosas en la seguridad social quien sabe hablar de la pensión pero que usted no que haga usted con constitucionalizar algo lo que establecerlo en la construcción si no puede producir lo que hay lo necesario para garantizarle el derecho a la vivienda que está garantizado el derecho a la vivienda en venezuela tiene derecho a la vivienda la cantidad de personas el derecho a la salud yo diría el derecho a la curación está garantizado el derecho a curación para los venezolanos claro que no no está garantizado tan no está garantizado que cualquier ciudadano que va a un hospital público bueno las mujeres que van a dar a luz este tienen que llevar todo hasta la bata del médico la sutura el alcohol todo igual alguien se va a operar en un hospital tiene que llevar todo hasta la prótesis todo entonces está garantizado el derecho al trabajo a una vida digna no vale no está garantizado que la gente vive en la indigencia en el 90 por ciento de pobreza tenemos en venezuela bueno eso me preocupa eso me preocupa por chile me preocupa por mí me preocupa por mis compatriotas que están en chile y me preocupa por la estabilidad y la paz de este continente desde luego y por misma con mi misma concepción de política sobre qué debe ser cómo debe estar conformado pues la el estamento político y los gobernantes en los países bueno pasada esa verdad amarga que vivimos en chile allí el día de ayer vamos a pasar a otra verdad incómoda pero no porque sea incómoda deja de ser verdad es por ejemplo yo ayer vi algo que me preocupó me preocupó pero me preocupó en el siguiente sentido es supuestamente no el 6 de diciembre se va a realizar un fraude ahí una cuestión un proceso que han llamado proceso electoral donde se van a elegir a los sustitutos de esta asamblea nacional eso es un hecho que no sea irrebatible eso va a ocurrir el 6 de diciembre ok que se decidió no participar en esa elección estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pero sin embargo ayer hubo lo que denominaron un simulacro o sea un simulacro de ese simulacro del 6 de diciembre un simulacro pero en ese simulacro les confieso no sé si eran imágenes trucadas o no pero vigente alguna gente cita una gente cita personas mayores muchas pero capacidad de movilizar que no existe en la oposición no existe desde luego los movilizan con el chantaje los movilizan con la extorsión los movilizan si no van a ese simulacro le quitan la pensión aquí sea como sea tienen esa posibilidad este aquí dice su triquiti aquí en venezuela sólo la asamblea nacional continente tiene dos trabajos hacer una nueva reformada allá en chile permite suspender parlamentos funciones bueno esperemos que no este entonces vi una movilización aquí en venezuela también veo con preocupación y de verdad que la picardía que tienen estos tipos los los que le han denominado la mesita lo que dicen ser de oposición pero van a asistir a ese fraude electoral del día o esa farsa electoral del día 6 de diciembre yo he visto personas al menos en la foto son sus recorridos o en algunas imágenes que bueno los candidatos que supuestamente de acción democrática y de esta gente que dice ser de oposición pero no son de oposición con mucha gente también con franelitas nuevas y yo tengo la plena seguridad que ahí hay como una especie de convenimiento entre el régimen y esos partidos que dicen ser opositores para llevarle gente también para dar la apariencia de que estamos en democracia y normalidad y hay un proceso electoral el 6 de diciembre entonces por eso uno ve en esas concentraciones de la oposición este como le dicen los alacranes este gente con más gente inclusive a veces que con los que supuestamente son la verdadera oposición eso quiere decir que estamos muy mal pero por otro lado yo veo encuestas donde más del 80 por ciento no está de acuerdo con el gobierno y pero no quiere decir que esté de acuerdo con la oposición que no está de acuerdo con nadie porque no hay un liderazgo un liderazgo que haya emergido para conquistar o conducir ese descontento que ese descontento por lo pronto se reduce a lo más mínimo a lo más a lo más básico no no al gobierno en sí sino que si no tengo gas no tengo gasolina no tengo luz no tengo agua no tengo cosas y no nos vamos al fondo o a la verdadera causa de estos problemas que es el sistema que es el gobierno pero no hay cómo canalizarlo y aquí tenemos que ser también mea culpa ok quienes no estamos de acuerdo con el gobierno estamos de acuerdo con esta oposición que nos pasa que no hemos sido capaces de convencer o aglutinar a esas personas o a organizar a esas personas que como nosotros no estamos de acuerdo ni con la oposición esta oposición que aparece como vocera que es la que ha venido conduciendo o los dados los lineamientos durante estos 20 años ni tampoco que están de acuerdo con la con el régimen entonces que nos ha pasado también tenemos que revisarlo ok para el régimen ok para la oposición también y no el régimen no es la oposición y nosotros no tenemos culpa yo creo que sí quizás uno en particular no pero en conjunto si tenemos tenemos mucha responsabilidad porque no nos hemos sabido organizar yo lo creo así ok yo lo creo así y los no me no me da pena decirlo no no tengo complejo en decirlo entonces tenemos que ver qué nos está pasando por ahí también dice y ya todos sabemos que solos no podemos que hay solos no podemos y entonces cómo podemos entonces tenemos también que despojarnos de cualquier complejo para decir cómo podemos nos venezuela es signataria de tratado el tratado interamericano asistencia recíproca ok venezuela supuestamente tiene una asamblea nacional con mayoría opositora aunque ya yo dudo que sea oposición la mayoría por porque ha hecho todo lo posible para no derrocar la dictadura o la tiranía ha hecho todo lo posible para que no cese la usurpación para ponerlo en términos o en palabras de esta gente no ha hecho absolutamente nada o poniéndolo de manera activa no ha hecho absolutamente nada para desalojar a los tiranos del poder mira pero como hoy buscando las herramientas hablando sinceramente buscando los posibles aliados en lugar de estar nombrando embajadores lo único que ha hecho la asamblea nacional es precisamente cuestiones que tienen que ver con la erogación de dinero pero no actos de gobierno no ha hecho no ha hecho absolutamente nada después de haber desconocido por inconstitucional una deuda o la reestructuración de la deuda en el año 2016 bueno apenas ganó guaidó se encargó de la presidencia a los meses que fue lo que hizo ordenó de los mismos diputados porque no fue guaidó nada más los diputados con la excepción de la fracción 16 j ordenó pagar los intereses de una deuda que ellos mismos habían dicho que era ilegal inconstitucional y no fueron conchitas de ajo fueron 71 millón de dólares ok porque bajo el pretexto de que se si no se pagaba se perdía siglo y qué pasó con siglo ya vino una decisión que falló en contra de de los intereses de venezuela y hermano aquí lo que están haciendo aquí dos clases políticos que los políticos que están enchufados en el gobierno los chavistas los sinvergüenza como ustedes lo quieran denominar pero también muchos sinvergüenza que se hacen pasar por opositores y también hacen de la política su negocio y hay los políticos románticos que por lo general casi nunca llegan al poder no llegan al poder porque qué difícil por lo general que no digo que no o sea que vamos a cejar o renunciar a los ideales bueno lo que tenemos es que convertirnos en bueno en predicadores de la palabra donde estemos pues así las cosas también ahora pensaba hablar de estas cosas pero yo no juzgo y aquí para la última verdad amarga yo no juzgo que se haya fugado oído o machado leopoldo lópez no lo juzgo fíjense lo que les voy a decir no lo juzgo por la sencilla razón de que un político le gustaría así se haya hecho negocios haya estado cómodamente económicamente bueno haya enchufado a la gente le haya conseguido dinero a la esposa y lo que ustedes quieran pero no tenía esa capacidad de desplazarse con libertad ahora se fue y punto y no lo juzgo no lo juzgo lo que sí no me gustaría es es que ese ese señor que se fue después se juzgará fiega algo algo contrario a la justicia o mejor dicho a las normas si hizo algo malo en algún momento se juzgará cuando tengamos estado derecho por lo pronto no lo juzgo no lo juzgo ya está se fue y punto cada quien tiene derecho a buscar la libertad que si fue negociado no yo creo que fue negociado si no fue negociado fue permitido que si se fue por colombia en mil kilómetros como se fue uno fue un pedro pérez que se fuera fue leopoldo lópez a que si hubo complicidad lo que sea ok lo que sea tipo los vuelos están cerrados y el tipo voló parú y después para españa no 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 a mí no me van a estar pero bueno el punto es que aquí no me vengan a dar directrices desde ningún lado no vaya a pensar que ahora como se le venció o se le va a vencer el 5 de enero el periodo constitucional parlamentario a esta asamblea nacional bueno ahora ellos piensen en montar en gobierno en el exilio porque ya no tienen aquí en el hemiciclo para para decir que el gobierno de transición este que nunca fue ni de transición y fue gobierno solamente un despachador de factura y un ordenador de pago para ya ustedes saben que pago así es así las cosas yo presiento que esa fuga o esa escapada o esa huida no se nos imaginamos yo me imagino que pronto dará una rueda de prensa este caballero leopoldo anunciando la constitución de algún gobierno porque ahora es el comisionado especial de juan guaidó y hermano mientras nosotros ese 80 por ciento que no está ni con esa oposición yo lo que lamento aquí antes de decirlo del 80 por ciento es que hay gente de buena fe ojo de buena fe que cree que los lo que está diciendo la gente está de la oposición es lo que tenemos que hacer hay gente poca pero existe ojo y de buena fe cuando digo de buena fe personas que yo conozco personas que sé que son sanas que sana desde el punto de vista de su honestidad ok bueno no siguen punto siguen el g4 y punto y qué difícil nos resulta a nosotros convencerlos de que están siendo engañados es difícil y como decía don miguel de un amuno más fácil mantener a la gente en el engaño que convencerla que han sido engañados o la gente cree sólo lo que quiere creer y eso es lo que está o sólo se convence de lo que quiere convencerse y así estamos ahora qué hacemos nosotros nosotros tenemos que hacer este 80 por ciento que no está ni con esa oposición ni con ese régimen ese 80 por ciento que ahorita lo que son sus necesidades básicas como cubrirla que no le importa si es 8 o 80 si es izquierda o es derecha sino como como logramos como logramos organizar ese 80 por ciento nosotros lo que tenemos primero que hablar siempre con la verdad decir las cosas como son si no sólo no podemos entonces como podemos tenemos que ser podemos acompañado pero acompañado con quien si aquí la fuerza armada obedece a un paraná bueno entonces acompañado haciendo valer los tratados internacionales cuando yo digo esto lo digo de manera argumentada nosotros somos signatarios del tratado interamericano de asistencia recíproca es que acaso nos cuesta decir que está estudiando la estabilidad del continente estudiando lo que representa una fuerza armada que no le obedece al comandante jefe porque supuestamente el comandante jefe es juan guaidó porque el presidente interino que no es presidente interino de nada porque no ha hecho ningún acto de gobierno pero valiéndonos de esa de esa hipótesis lo que constitucional entonces tenemos si la fuerza armada no le obedece el comandante en jefe la fuerza armada venezolana representa un peligro para la estabilidad del continente y siendo eso sí leamos el artículo 6 leamos el artículo 8 del tratado interamericano de asistencia recíproca y apelemos entonces a posibles aliados a otros signatarios colombia brasil ok gente que le venga esa brisa bolivariana esa visita de la cual habla el régimen y países si son 34 países en loea pero no todos los 34 países son signatarios del piar eso lo conforma creo que 14 o 16 países en este momento al teatro pero bueno ese no es el punto el punto es tampoco es necesario que sean todos los países con los que en realidad vean en peligro su soberanía o es que aquí no hemos dicho yo no lo ha dicho un gentío está aquí se violan los derechos humanos no lo digo yo lo dice lo lo dijo la onu que dicho sea de paso en ese consejo de derechos humanos está la representación de cuba chile y rusia porque yo tampoco creo en eso en esos organismos pero para decírselo pues entonces si aquí se ha dicho que hay santuarios ok del ELN de la FARC del ESBOLA de jamás de grupos irregulares de colectivo díganme ustedes si somos o digo yo como estado como gobierno un peligro o no para la estabilidad del continente es que acaso no podemos decir eso eso no lo podemos decir mientras no se conforme la coalición militar internacional y donde exista el convencimiento de la gente venezolana y que convenza a los pueblos vecinos del peligro que representamos aquí vamos a seguir y este camino va a ser largo se seguirán llenando esa falsa oposición se seguirá llenando se seguirán cometiendo desafuero se seguirán violando derechos humanos y nada y continuaremos así se constituirá quizás un gobierno en el exilio para gozar de financiamiento x y mientras tanto irán desapareciendo las empresas públicas más de lo que está se seguirá destruyendo el país las universidades se seguirán destruyendo los hospitales ya serán tiendas de campaña hospitales de campaña entonces qué hacer qué hacer hablar con la verdad sin complejo sólo no podemos por ahí me preguntaron que si yo apoyo una intervención al menos lo que yo apoyo es la creación de una amenaza seria increíble que por lo pronto nosotros no somos creíble no es somos una amenaza para estos desgraciados no la somos no lo somos lo que ellos tienen todo el poderío militar y la tanto regular como irregular y nosotros no nosotros nosotros podemos tener la razón pero no tenemos la fuerza ok y estos tipos no tienen la razón y tienen la fuerza para someter a quienes tienen la razón entonces si constituye esa amenaza seria increíble bueno yo creo que aquí pudiéramos comenzar a decir vamos por un buen camino pero por lo pronto no por lo pronto no y hoy estoy muy incómodo muy incómodo pero jamás dejémonos vencer aquí mientras entendamos que el 80 por ciento del país está no está de acuerdo ni con la oposición esta esta sea la mesita o sea esta oposición mayoritaria en la asamblea nacional que fenece ahorita el 5 de enero del año que viene o mucho menos con el régimen tenemos mucha esperanza no tuviéramos esperanza si el 80 por ciento estuviera de acuerdo con el régimen ok bueno compañeros apretado abrazo creo que me extendí mucho y dije que iba a ser breve aquí a eh Antonio Domínguez se unió tarde ya me estoy despidiendo este saludo de Madrid Héctor Zapadón saludo desde Londres Héctor mi gran amigo un fuerte abrazo más temprano que tarde saldremos de esa oscuridad en nuestra llamada Venezuela apretado abrazo Héctor este Rafael ya nos despedimos hoy lunes su tríquipi es verdad ingeniero Guaidó ha omitido intencionalmente el lobby así mismo es María Corina presidenta dice César Roja Guzmán Luis se unió con Raquel Luis 05 se unió bueno amigos míos yo 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 Me sentiría muy incómodo quedarme con lo que siento. Me sentiría muy incómodo no expresar lo que yo veo muy claro. Lo veo muy claro. Guzmán Luis, saludo profesor desde Santiago de Chile. Oye, Guzmán, peligro, incómodo lo que ustedes están viviendo allá, pareciera un déjà vu. Alfonso, ¿qué le queda a la juventud, estimado Pablo? Difícil para la juventud. La UC, ¿en qué estado está? La UC está en el estado de Carabobo y en el estado de Aragón. No, mentira. Este, y en el estado de Cogedes. Mira, la UC está como todas las universidades públicas del país. Muy mal, muy, muy, muy mal. Cuando te digo muy mal, es muy mal. Ok, ya viene el momento de aprobar el presupuesto. Ya lo prácticamente fue lo que decidió Caracas. Se calculó el sueldo de los trabajadores en los mismos cuatro dólares mensuales hasta octubre. O sea, no considero aumento ni inflación ni nada de esas cosas. Esto no. Aquí estamos abiertos. Todavía vivimos. Bueno, quizás porque lo consideramos como un apostolado. Vale la pena lo conversatorio mantenernos en línea. Gracias, César. Vamos a tratar de hacerlo durante esta semana en las tardes y durante cada vez que yo pueda. Hoy estuve por la UC y dan ganas de llorar. Así es, dan ganas de llorar. Yo voy todos los días. Extraño mi linda fase, sí, la educación. Simonetti, es fuerte, hermano, que no hay profesionales de la educación. Su tric, cuatro dólares. Así es, su tric. No estoy exagerando. Los chilenos están incómodos porque su sueldo son doscientos y cinco dólares mensuales. Un poco, pero bueno. Tengo amigos en Chile. Están muy mal con este problema de la izquierda loca y ahora en este trance comunista eleccionario. Sí, yo también estoy mal y no estoy en Chile. Me siento mal. Me siento incómodo. Alex, han planteado sacar carreras de manera online. Bueno, sí se ha acordado. En algunas facultades se va con el sistema online, bien sea sincrónico o asincrónico, sobre todo en fase. Ahorita tenemos un periodo académico especial en algunas facultades. De hecho, yo estoy dando clases los lunes a las ocho de la mañana en un seminario Teoría de la Moral en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y Educativas. Han trabajado en eso. Bueno, hacia allá vamos. Inclusive, cuando pasemos la pandemia y así salgamos de estos bárbaros o este régimen, yo creo que esa herramienta, la virtualidad, no la podemos abandonar. Siempre tenemos que ir adaptándonos a la tecnología, desde luego, aquí no hay ni siquiera internet muchas veces, no hay luz, no hay nada. Bueno, mucha gente no tiene computadores. Héctor, la destrucción de las universidades autónomas ha sido una política del régimen. Así es. Durante más de 20 años, así es. Destruir la educación, destruir la disidencia, destruir las casas del conocimiento, destruir todo. Aquí dice 780 mil bolívares, el cartón de huevo, 15 unidades, lo estás consiguiendo barato. El cartón de huevo es casi siempre a medio cartón. Perfecto. Está muy parecido al cartón, va a la par del precio del queso blanco. Sí, Moretti, pero dicen que uno no puede opinar en la política de los países. Mire, yo puedo opinar de las políticas en todos los países, para eso es la libertad. Y aquí basta. O sea, yo tengo mucha gente en Chile, tengo mucha gente. Y además, a mí me gusta la política y me gusta estudiar el comportamiento político en todos los países. Que a mí me quite. Imagínate, yo soy profesor de una facultad de ciencias jurídicas y políticas. Y entonces me vas a decir que no opine política, por Dios. Hay que estudiar el derecho comparado. Yo agradecer a usted, propongo hacer uso de mis conocimientos de apartado de la educación. Sí, señor, aquí quedaron algunos. Así es. Gracias, César. Eso es lo que tenemos que hacer. No lo digo por ti, Simonetti. No, tranquilo. Pero esto es para, precisamente, para todo el mundo tiene derecho a opinar en política. Es que lo leí. Ok. Un litro de aceite para motor, seis dólares. Así mismo es. La mayoría de las personas que tuvimos que abandonar nuestras carreras y nos gustaría poder sacarlas estando en otro país. Sí, son las limitaciones que tenemos. Este problema, no sé, qué cargare estudias ni nada de esas cosas. Eso habría que aprobarlo. Pero tú sabes cómo está la cosa en el país. O si, se unió. Bueno. Bueno, ya, más o menos, ya despidiéndonos, duramos un poquito. Y yo me sonó aquí el teléfono que se está grabando la pila. Apretado abrazo para todos, amigos míos. Apretado abrazo. Vamos a ponerlo positivo, aunque esa parte positiva no nos evite ver lo que está ocurriendo. Y, precisamente, para determinar lo que está ocurriendo, tenemos que detectar cuál es el mal para aplicar la solución. Sabemos que estamos en un régimen terrorista, bueno, un narcogobierno. Sabemos que esto no va a ser una salida electoral. Por eso me incomoda que estén planteando una consulta. ¿Qué consulta? Por Dios. O sea, consultarle ese. Imagínense ustedes que están en un edificio. Todos ustedes que me están viendo. Un edificio que se está quemando el edificio. Y el de la Junta de Condominio diga, vamos a consultar aquí si llamamos a los bomberos o no. ¿Qué es eso? Vale. Eso es lo que está planteando Juan Guaidó y Ale 4. Consultar para ver si estamos de acuerdo con utilizar todas las herramientas posibles, internas y externas, para salir del régimen. O sea, van a preguntar eso. O que si estamos de acuerdo o no con la farsa electoral del 6 de diciembre. Me van a estar preguntando eso cuando ya desconocimos que ya fue sancionado Nicolás Maduro, ya abandonó el cargo, ya fue todo. Ya se encargó Juan Guaidó que dijo el gobierno de transición. Ya Juan Guaidó dijo que invocó el R2P en, bueno, algunas personas de la Organización de las Naciones Unidas. Y vamos a estar pensando que si reconocemos o no reconocemos esa farsa del 6 de diciembre. Mire, una cosa es que piensen que somos bobos y otra que estén seguros que somos bobos y no somos bobos. Así que yo no me calo ni el cuenteco del régimen, ni mucho menos el cuento balurdo de la consulta de esa. No sé, ni siquiera saben cuándo va a ser la consulta. Y ustedes saben lo que yo presumo. Que para ese simulacro del 6 de diciembre va a ir más gente si se convocara esa consulta. Así va a ser. Bueno, compañeros, una cantiflada, así mismo es esto. Un apretado abrazo para todos. Ahora sí me despido. Vamos a ver si nos conectamos mañana otra vez. Que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!